Muy buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar la hospitalidad del alcalde de Salamanca y tus cariñosas palabras, como siempre, querido Carlos, no hay mejor anfitrión en esta ciudad que tú para recibirnos a todos. También quiero agradecer sus palabras y su compromiso a la presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas y quiero agradecerte el esfuerzo que has hecho por llegar, por ser tan generosos con la ciudad de Salamanca y, sobre todo, el esfuerzo que has hecho por hablar, querido Manuel, al presidente de Unicaja. Muchísimas gracias de corazón. Se te veía al final y le iba diciendo al alcalde, se está quedando sin voz, se está quedando sin voz y te quedaste al final sin voz. Pero, bueno, hoy nos convoca un acto de singular relevancia. Aquí hay muchísimas más autoridades, la delegada de gobierno, la directora general, el alcalde, en fin, el resto de autoridades del gobierno de España, del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León. Quiero agradecer a todos su presencia. Pero es verdad que este acto es especialmente singular e importante porque se alienta el conocimiento científico desde la colaboración público-privada de una institución privada, Unicaja Banco, que hunde sus raíces, de su origen, en la propia ciudad de Salamanca. Y luego otras instituciones del gobierno de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el gobierno de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación y el ayuntamiento de Salamanca para impulsar lo que ya se ha explicado, la Casa de la Ciencia, en lo que conocemos todos los salmantinos como la Casa de María la Brava, en una ciudad, como ya se ha dicho, también con una enorme tradición cultural, científica y universitaria. Esta casa es un nuevo motor para la vocación científica e investigadora de Salamanca, que a lo largo de más de ocho siglos se ha puesto de manifiesto. También la investigación y la innovación son caminos para el progreso y la modernidad aquí en nuestra tierra y en esta ciudad, y desde luego entendemos que la sociedad tiene que formar parte de ello y desde luego con la firma de este protocolo ofrecemos algo especialmente relevante, un punto de encuentro para que investigadores por un lado, tecnólogos por otro, creadores de nuestra comunidad autónoma, se encuentren entre ellos y también sirva de revulsivo más allá de las fronteras de lo que es la propia ciudad o la propia comunidad autónoma, sino en esta comunidad universal que es la comunidad científica. Yo creo que se colabora y se fortalece esa colaboración público-privada en la divulgación y en la difusión del conocimiento, o también, lo decía el alcalde, de la promoción de la vocación científica. Quiero recordar algunos datos de lo que estamos haciendo en nuestra apuesta por la investigación, por la innovación desde el Gobierno de Castilla y León. Estamos en el top 5 en gasto de I más D en relación con el Producto Interior Bruto. Y desde el Gobierno de Castilla y León trabajamos con el objetivo importante, objetivo transversal de generar, de captar, de retener el talento y, sobre todo, de favorecer su retorno. Gracias a las ayudas que ha impulsado la Junta de Castilla y León, 80 técnicos de laboratorio prestan servicio de apoyo a la investigación y se acaban de incorporar a las universidades de Castilla y León. Y en los próximos meses lo harán 90 investigadores predoctorales que podrán realizar estancias de tres meses en el extranjero, reforzando algo que también es fundamental, apostar por ello, ese perfil internacional. Pronto anunciaremos nuevas medidas para potenciar la investigación. El próximo viernes es el inicio del curso universitario en Castilla y León, en la Universidad de Valladolid, y podré detallar esa apuesta sobre un terreno especialmente relevante e importante para la ciudad de Salamanca, pero para toda Castilla y León. Yo creo que esta apuesta por el talento y por la internacionalización es perfectamente compartida por quienes van a gestionar, por quienes apostamos por la Casa de la Ciencia de Salamanca, que es un proyecto que encaja a la perfección con nuestra idea de la renovación, de la mejora y del refuerzo del sistema científico en Castilla y León, bien en el ámbito de todos los centros de investigación, de los centros vinculados al Centro Superior de Investigaciones Científicas, pero también vinculados a las universidades u otros centros de investigación. Yo creo que, lo decía la propia presidenta, la fuerte presencia que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Castilla y León y especialmente en Salamanca, y que se refuerza ahora mismo con este nuevo proyecto en el que estamos vinculados, Unicaja, y de manera ya cotidiana y de futuro el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León. Por tanto, ya mis últimas palabras son para agradecer a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad, porque los que estamos aquí firmamos, pero quienes estáis detrás, en fin, veo a Mar, la directora del CSIC en Castilla y León y en Salamanca, Teniente Alcalde, a Fernando Rodríguez, a Chema de la Vega, conocido por todos por ser salmantino, y la consejera y la directora que han estado trabajando e impulsando este proyecto para que sea una realidad y que quienes hoy aquí estamos y hablamos, tenemos la oportunidad de hablar y firmar este documento sea una realidad. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que colaborar, dialogar, aunar esfuerzos es siempre positivo y, en este caso, muchísimo más. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.